Atención bebedores, el cese de las medidas restrictivas por el COVID-19 no influye en el horario de las ventas de bebidas alcohólicas. Sigue siendo de domingo a jueves hasta las 12 de la medianoche y de viernes a sábado hasta las 2 de la mañana. Vagabundería o malcriadeza, joven pone a la venta su virginidad para ir al concierto de Bad Bunny. Condenan a 8 años de prisión a un sacerdote que drogó y abusó de una feligresa en Florida. Y la Sociedad de Neumólogos pide a médicos no atender a los pacientes que no tengan mascarillas. Soy Edith Baez y puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal de ultimominuto.net. Hasta la próxima.